Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están amigos de Facebook y de otras redes? Como ya saben, desde hace tiempo tenemos planeado un viajecito y finalmente hoy se llega la fecha. Finalmente hoy en la noche saldremos en dirección al norte, a Estados Unidos, porque vamos a asistir al Burning Man 2016. Es un festival que desde hace mucho tiempo, muchos años, tengo muchas ganas de asistir y ya, finalmente, finalmente lo logramos. Bueno, estamos por. Y pues tengo muchas ganas de que lo conozcan también para que a ver si algún día se anime alguien de ustedes y nos acompañe o vaya por su cuenta. Así que estaré tomando fotos, muchas fotos y videos por medio de Snapchat, que es como que la mejor forma que encuentro ahorita. Y si tengo tiempo por las noches o en algún momento, a ver si junto algo y lo subo a Facebook o a otras redes para que lo vean. Y para los que no saben qué es el Burning Man, pues es el festival cultural o artístico más grande que hay en el mundo. Está loquísimo, loquísimo, increíble. Así que también les compartiré algunos links para que conozcan un poquito más de algunos videos que ya la gente ha hecho de este lugar. Y trataré de documentar todo lo que nos llevamos, el viaje, todo, todo, todo para que nos acompañen y lo puedan conocer también. Empezando por todo esto, miren, todo esto que nos vamos a llevar. Bueno, no nos vamos a llevar todo, pero de aquí estoy escogiendo algunas cosas. Estas son unas tarjetitas, unas postales muy padres que vamos a estar regalando ahí. Y pues equipo, sobre todo equipo de fotografía y de campismo. Y estoy en duda entre si llevarme esta bebé o no, porque está pesada la canija. Entonces yo creo que vamos a salir más portátiles ahora. Y bueno, ya estamos casi listos, si ya nada más falta. Nada. Y bueno, ya estamos casi listos, si ya está listos, si ya está listos, si ya está listos. Y bueno, ya está listos, si 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 ya está